y hola mi gente de youtube los saluda juniors086 y le tengo una información 5 razones para no comprar la wiiu este no la escribí yo como ven aquí le escribió gotaku y la primera razón para no comprar la wiiu es porque será soleta o pasará de moda en un año segunda es una vita disfrazada de gamepad tres es el mal de toda la consola el juego móvil y cuarta es de es una ds más wii experimento fallido es dramáticamente caro o sea que muy cara y si wiiu tendrá éxito solo el tiempo lo dirá y la venta claro está qué opinas deja tu comentario en la descripción le pondré el link para es por si lo quieres leer no me entendiste o algo no puedas leer bye